hola muy buenas amigos aquí estamos donde don benito y en el bajillo este por acá venimos a hacer una entrega que envían unas personas ya voy a decir los nombres ahorita sólo les quiero mostrar la la mesita que le mandaron a comprar a un benito ahorita está cocinando un benito por lo que hay está la silla está a la mesa bueno esta mesa y esta silla es gracias a la colaboración de dos personas que ya voy a decir sus nombres voy a revisar ahí el mensaje porque me ha escapado el nombre de una persona pero fueron dos personas que unieron fuerzas económicamente hablando y y bueno así logramos para comprarle la mesita a don benito le gusta la mesita don benito para que que se tome el cafecito y la comidita mire le gusta la mesa va que está bonita bueno esta mesa y esa silla se compró gracias a la niña sandra hernández y gracias a la a la niña edilia lópez las dos personas pues tomaron a bien de colaborar para comprarle la la mesita a don benito y la y la silla este por todo se invirtieron ahí lo que son 85 dólares la mesa y la silla son 85 dólares más 10 que cobró el el transporte de para venir a dejar ya que buscamos un carro para venir a dejar así es que salieron 95 dólares miren esta mesa cuenta con su gavetero ¿como se le llama? gavete la coja con su gaveta para guardar la ficha ahí ajá para que guarde ahí las coras va para guardar alguna comidita ajá y como que puede alzar aquí don benito don benito que puede alzar aquí es decir como un plato de comida un plato de comida verdad está bonita está bonita esta mesita de qué madera tiene que hacer y lograr tienen sus acabados este como dice ahí niña sandra pues que ellos no dan porque les sobra sino porque tienen voluntad de de ayudar aquí a don benito ya que lo ven con bastante necesidad de de algunas cosas que se necesitan y pues si alguien pues siente el deseo o la buena voluntad de ayudar acá para don benito pues él tiene bastante escasez de algunas cosas y pues así como lo la niña sandra y la niña edilia lópez tomaron a bien a comprarle estas cosas pues si hay otras personas que quieren colaborar lo pueden hacer también cuando se comunican ahí conmigo creo que en la mayoría de personas que ven los videos a veces ven el número de teléfono mío así que vamos a entrar la mesa de don benito para que ya le quede en su lugar bien pues amigos ahí queda ya la la mesita y la sillita que están bien bonitas por cierto y pues agradecerles de corazón por lo que han hecho ya que estas personas están prácticamente abandonadas y solo viven de las personas de que tienen la buena voluntad de ayudar de colaborar y pues le agradezco mucho también agradezco a mi amigo al amigo jacobo martínez por allá está escondido el amigo no le gusta salir en video casi de bueno amigos aquí aquí le queda ya la la mesita por lo que se ve está cocinando que estará cocinando don benito don benito a la copa si está cogiendo algo que está cogiendo que está cogiendo nada aquí pasándole hoy a un cabo que estoy no tengo que comer no hombre no no hay nada que comer hoy no he cogido arroz porque ya me aburre el arroz ancochado aburre el arroz ancochado yo cocio una sarténada ajá si si pero si le si le dejo bueno mañana puede ir a comprarlo bueno le voy a dejar algo de dinero por aquí no lo voy a mostrar porque porque es mucho voy a hacer que me van a asaltar a don benito aquí así que aquí termina el video amigos bueno voy a comprar comida Carolina porque y hasta Carolina va a ir si aquí no hay ni comida no hombre si unas cuantas sardinas por ahí si compre quesito si vaya bueno pues amigos ahí nos vemos cuídense mucho y aquí queda ya entregado lo que nos mandaron hacer ahí las amigas niña Sandra Hernández muchas gracias gracias niña Edilia López ahí nos vemos en la próxima en la próxima